Hola, soy yo de nuevo. Sí, ya sé que me había despedido, pero hay algo importante que les quiero decir. El IFE tiene un número sin costo para todo el país. Además, para estar más cerca de los ciudadanos y atendernos mejor, mantiene abiertos sus módulos todo el año para inscribirnos o actualizar nuestros datos en el padrón. ¡Sigamos participando! Ah, y gracias otra vez. El padrón electoral es de todos. Manténlo al día. Instituto Federal Electoral. IFE.